Según informa el diario Ash, el Real Madrid sigue atento al fichaje de Diogo Dalot, quien termina contrato con el Manchester United en 2024. Los blancos podrían utilizar la baza de ficharlo en unos meses con un precio de mercado inferior a los 32 millones de euros o podría decantarse por incorporarle el próximo año completamente libre, al igual que hicieron con Álavao Rudiger. Esta y otras noticias marcan la última hora del Real Madrid. El Real Madrid se ha entrenado este viernes por última vez antes de enfrentarse mañana a los Asuna en el Salar, una visita siempre complicada e incómoda y más aún teniendo en cuenta que tres de los pilares del conjunto blanco no podrán viajar a Pamplona por lesión. En la sesión de hoy en Valdebebas no se han entrenado ni Toni Kroos, ni Karim Benzema, ni Ferland Mendy y los tres causarán baja este sábado ante los rojillos. Ancherotti reservará a Benzema para Liverpool debido a unas molestias. Carlo Ancherotti recupera a tres futbolistas. Vinicius Junior vuelve tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas. Kultuas ya se ha recuperado de sus molestias musculares y Hazard ha vuelto a ejercitarse con normalidad y podría entrar nuevamente en la convocatoria del Real Madrid. Tal como informan en Radio Marca, Benzema ha decidido firmar su ampliación contractual con el Real Madrid. De esta manera, el capitán del conjunto renovará su contrato y seguirá un año más lidando al conjunto blanco en todas las competiciones. La conversación con Florentino ha sido clave para que Benzema decida firmar su renovación con el Real Madrid. Terminamos con una noticia de baloncesto. El Real Madrid de baloncesto se clasificó ayer para semifinales de la Copa del Rey al vencer al Valencia por 86-85. Se enfrentarán en semifinales a Unicaja y contra todo pronóstico eliminó de Barcelona por 87-89.